Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy os voy a enseñar cómo descargar y jugar a un juego de aviones bastante chulo. Muy bien, comencemos. Bueno, primero os vais al link que habrá en la descripción del vídeo y os llevará a esta página, a la página oficial del War Thunder. Así se llama el juego. No solo es de aviones, también es de tanques. Y le dices a descargar el juego. Luego os dará un instalador y lo instaléis. Vamos, abréis lo que es el instalador, que os lo voy a enseñar. Esto. Bueno, debería ser esto, vamos. Y al abrirlo os pediré aquí un montón de cosas para instalarlo. Y no os preocupéis que es seguro, no metí ningún virus. Bueno, esperéis a que el botón de jugar se ponga en rojo y le dais. Esto puede que tarda un rato, eso os aviso. Ah, otra cosa que quería mencionar es que por fin alguien me ha dicho el nombre de un programa para grabar la pantalla en el ordenador. Muchas gracias, ThomasZ41. Y bueno, deberíais darle a crear nueva cuenta. Yo ya tengo una. Acabo de crear la contraseña. Y le doyis a ingresar. Luego, uno de este juego es que como utilizo una cuenta, si cambiáis de ordenador, que me pasó a mí, todo lo que teníais se os queda guardado. Está guardado en la cuenta. Os va a decir un tutorial de cómo utilizarlo la primera vez que lo utilicéis. Veo cómo montré el avión. Y luego ya pasaréis a la guerra. Yo tengo unos cuantos aviones. Y a ver, si queréis hacer los aviones, tenéis que iros a aviación, que es donde lo tengo marcado, ¿veis? Si queréis los tanques, tenéis que iros a ejército. Yo no tengo muchos tanques. A ver, nada. A ver si consigo alguno. Entonces se supone que se esté investigando. Para conseguir nuevos vehículos, tenéis que investigarlos. Cuando estén terminados de investigar, podréis utilizarlos. Bueno, vamos a empezar con los tanques. Yo no os voy a decir cómo se utilizan, porque ya os va a decir un tutorial. Simplemente os voy a hacer un review del juego. A ver, si os voy a decir, si os matan en un vehículo, por ejemplo, ahora mismo estamos en la parte de los tanques. Pues si os matan un tanque, podéis coger otro. Bueno, y así hasta que os quedéis sin tanques o hasta que alguien gane. Cuando ya hayáis decidido cuál queréis usar, la deís aquí. Oli, me cago el muro. ¿Por qué no? Y la valla, venga. Venga. ¿Por qué no? O sea, como veis, tenéis ahí abajo un minimapa. Ahí podéis mirar todo. No sé si estaréis oyendo algo del juego. Es que estoy utilizando unos auriculares con micrófono. ¡Ey! Y un jugador es que... Que son demasiado grandes. Pero en pocos veis, estos son de mi equipo. En mi caso son los azules. Pero siempre va a haber un jugador verde que no sé qué hace. No pertenece a ningún equipo. Os dice la distancia en la que está cada vehículo. Sea de los vuestros o del bando contrario. Se supone que a vosotros os debería aparecer... Vuestro contrincante en rojo. Bueno. El reto es que tenéis que llegar a la zona A. Y defenderla. Coronarla, por así decirlo. De momento en el mapa no veo nada. Y... Nada. No se puede. No os preocupéis que el tanque solo se rompe si os disparan. Eso significa que nuestro equipo ha llegado a la zona. Vaya, parece que los tanques antiguos y destrozados no los podemos tocar. Este mapa nunca lo había jugado. No podéis elegir el mapa, eso os lo digo. A todo esto no hemos disparado todavía. Mira, mira. Ahí hay alguien. Se te iría a poner... La crucecita en verde. Si les... Si podéis... Si... Esa... Cruz que os aparece... Se debería poner en verde. Si podéis darle. Bueno, me han matado. Y si, ha sido el que estaba disparando. Cuando agote todos los tanques nos pasamos a los aviones. Que los aviones pueden aguantar más tiros. Los tanques te disparan una vez y ya te han matado. Al menos siguen teniendo la zona. Mirad, ahí va un avión. Es que también podéis atacar a los aviones. Si los veis. Eso significa que vamos ganando. Aquí os aparece la vida de vuestro equipo y la vida del equipo contrario. Si volcáis os va a costar volver a poneros en pie. Tenéis que solicitar ayuda. Dios, vaya de rame que he hecho. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. No me fastidies que me lo he cargado. No, a ver si consigo dar un punto débil. Ah, ya lo he matado. Es una de las pocas veces que he matado a alguien sin que me mate el antes. Uy, 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 uy. Es que entre los aviones hay bombarderos. Yo tengo un bombardero, pero solo tiene bombas. No, solo tiene una med galleta trasera, pero no. No, es muy hábil el bombardero. Solo para atacar a los tanques. El bombardero solo será útil para atacar a esto. Bueno, a los tanques. Una vez os he matado podéis continuar en modo espectador. Que eso es que podéis ver a los tanques de vuestro equipo. Y me queda uno que no es exactamente un tanque. Es más bien un camión con una torreta. Ahora lo veréis. Está bastante chulo. ¿Veis? Anda. ¿Dónde he salido? En el quinto pino he salido. No, no, no. Están tomando la zona. Mierda. Pero de momento vamos ganando. Eso es lo bueno. Yo no me voy a quedar para ver cómo acaba. Una vez me maten. Sí, por aquí voy muy al descubierto, pero... Vale, no estoy muerto, pero... Me han dado. Y me han roto algo. De la maquinaria. Se me está reparando. Si se rompe algo podéis repararlo. Tengo que ponerme a cubierto. Ole. El de la torreta se dio igual a todo esto. El de la torreta se dio igual. Pero... Si se muere uno, ya habéis muerto. Bueno. Yo no voy a seguir de modo espectador. Volver al hangar. Están muy chulos los cárceles de espera. Lo bueno de este juego es que no se... Es que no consume muchos recursos del ordenador. No, cancela. Que podéis descargar otros paquetes de texturas. Yo me vuelvo a los aviones. Yo me vuelvo a los aviones. También podéis poner aquí en modo 3D. Digo, modo rayos X. Y ahí los tanques lo mismo. A ver. Con clic derecho, picáis y giráis. Podéis ver todo el interior del avión. El señal a los dice lo que es. Bueno, ya me voy a la batalla. Ahí tenemos mi bombardero. Así es que podéis poner aquí cosillas y enviarlas. Bueno. Yo me voy a la batalla. ¿Qué pasa? Ahí está. El turno. Oye, oye, oye. Oye, oye. A ver cómo se ponía el turno que se me ha olvidado. Oye, 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 oye. Tened cuidado de que no ponga mucho eso de sobrecarga. Porque os podéis descargar el avión. Aquí es el revés. Cuando la crucecita se os ponga en rojo es que podéis dispararle. Oye, oye. Yo voy a volar un poquito más bajo. No podéis tocar el agua. Si la rozáis, lo más mínimo, os matan. Oye. Oye, y no, tú no te escapas. Si un kilómetro por abajo podéis dispararle. Hemos tomado la iniciativa Bien Muy temprano Antes de que le intentéis No intentéis disparar al jugador verde Porque ya lo he intentado y no se muere con nada Oye, oye, oye Que está ahí un avión Ey Volve aquí Qué raro Está a 2,98 kilómetros Y lo tengo a tiro Con la V podéis cambiar la vista Yo me refiero a ir así En teoría Debería poder disparar a este Uy, ahí se está ya uno Eso sí, si os chocáis con uno Podéis O mataros los dos O que se muera solo él O que se muera solo tú Pero más de uno Se ha lanzado a empotrarse conmigo Y me ha matado Y... Él no ha muerto No lo entiendo Eso es a lo que me refiero Que podéis disparar a los tanques Pero es Un poco arriesgado Debido a que Os tenéis que acercar mucho a tierra Para poder dispararles Y os podéis estrellar No podéis mantener los disparos muy seguidos Porque Se recarguéis el avión Olé Me lo he cargado ¡Ey! Alguien me está disparando A mí A ver ¿Quién me está disparando En que lo voy a freír? ¡Oye, ey, ey! ¡Que me estrelló! ¡Que me estrelló! ¡Que me estrelló! Cuando se empiecen a disparar Es cuando se empiecen a fallar los aviones Me cago en ese tío En ese Sí, tiene un avión muy chulo Pero me ha matado Bueno, no quiero alargar mucho el vídeo Y... Creo que lo voy a dejar aquí A ver si es que se puede volver a alargar A ver En que tengo que competirse así Bueno, pues me voy a darme en modo de espectador Y a lo mejor así me dejo volver al hangar Pues no Es que me dejo volver al hangar A ver Pues venga Me voy a la batalla Bueno Les queda poca vida Así que Voy a continuar Si me matan Pues oye Me han matado ¡Ah! ¡Pap! ¿Pap! ¿Por qué disparo? También tenéis un minimapa arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo uno detrás! Me va a matar La batalla está reñida ¡Olé! Me ha roto el ala Aquí abajo tenéis el... Un pleno del avión De cómo va Otra vez es el mismo Pero qué manía me ha cogido ese Bueno, también puedo parar el vídeo aquí Y ya está Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós